¿Cuáles son los errores más comunes en el diseño VS, accesibilidad, que te has encontrado? ¿Casos exagerados que te vengan a la mente? Bueno, hay dos. Y esto no quiero robar a mi amigo Vicente, pero lo voy a robar. O sea que todos los años WebAIM hace una encuesta sobre un millón de páginas que son las más importantes de la web. O algo como 85%, más o menos, no me acuerdo el número exacto, de las webs, tiene problemas de contraste de color. Y es que es tan fácil el contraste de color. Bueno, ahí me callo porque esto es de Vicente, es uno, y es tan fácil de solucionar. Tipografía, y con eso quiero decir muchísimas cosas de tipografía, pero creo que lo peor es la falta de estructura HTML. Que hay poquísimas páginas que lo hacen bien, lo que no tiene sentido porque si te interesa el SEO, tienes que tener una buena estructura. Pero eso es un problema. Utilizar los... ¿Dicen párrafo, no? No, no párrafo. Heading, ¿cómo se dice? H1... Heading, cabecera... Cabecero, cabecera. Sí, cabeceras de texto, cabeceras de párrafo, los H1, H2, H3... Eso, para los estilos, no. No lo hagas así porque luego cuando miras la estructura ves que es un lío y los lectores de pantalla utilizan los cabeceros para hacer una lista, un listado de los contenidos de la página. Si le confundes las ideas, la gente que utiliza el lector de pantalla no se entera de lo que es importante en tu página. Y no pienses que solo la gente que no ve utiliza los lectores. Mucha gente más de lo que piensas los utiliza porque en ese momento se encuentra una situación en que no puede leer porque hay muchísimas discapacidades que son situacionales y no permanentes, ¿sabes? Y hay muchas personas que utilizan también motores de lectura de texto web por el hecho de que están haciendo otras cosas, ¿de acuerdo? Eso, exactamente. Que no es 100% necesario tener una discapacidad para usar esta herramienta. Hay muchas personas, lo digo porque yo lo uso, de blogs y demás que mientras que estás trabajando le das en tu Mac o en tu Windows, léeme esto y mientras estás trabajando, como quien escucha un podcast, tenerlo en cuenta. Perdona, Pizzi. Exactamente. No, no, absolutamente. Y la otra es, y esto es lo más difícil creo, de hacer que tu web se pueda utilizar sin ratón, solamente con teclado. Esto también. Entonces, ¿podría seguir? Sí, 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 hay muchas. Me ha llamado mucho la atención, porque es verdad, el tema de utilizar los H1, H2, lo que se refería a Pizzi, por si a lo mejor ha quedado un poco con la confusión de palabras tanto suya como mía, es que hay mucha gente que utiliza los H1, H2, H3 en los blogs o en cualquier página web por el hecho de que el theme, el tema que tiene ese WordPress instalado, ese H1 tiene un estilo particular porque sea más negrita y lo utiliza sin tener en cuenta la funcionalidad principal que tienen, ¿de acuerdo? O sea, esa jerarquía, ¿de acuerdo?